¿Qué onda? Soy Evia, en esta ocasión vamos a hablar de una de las películas nominadas al Oscar que se llama Jojo Rabbit. Esa película de Taika Waititi que realmente nadie pensó que fuera a ser un éxito por el tipo de tema que iba a tocar, en el cual un niño iba a tener de mejor amigo, o su amigo imaginario más bien, iba a ser Hitler. Entonces, como que se veía un poco raro la primicia de esta película que iba a ser de comedia y que no sé qué tanto. Y como que sí se veía bastante extraño y nadie pensaba que iba a ser una película realmente interesante, ¿no? Pero ya cuando ves Jojo Rabbit, realmente es una muy bonita película que es muy disfrutable, que te hace tu momento de llorar como la mayoría de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Tiene mucha reflexión acerca de la juventud alemana, de la situación que estaba sucediendo. Y sí es una parodia, de hecho es una comedia, hay cosas que tal vez a algunas personas les puedan llegar a molestar, pero en general siento que es una muy bonita película que es muy disfrutable. Esta película es la segunda nominación de Scarlett Johansson, en esta como actriz de reparto ella es la mamá de este Jojo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Jojo Rabbit. En esta película vamos a tener un niño que se llama Jojo, que realmente ama Hitler, es su ídolo, la persona más genial del mundo, entonces lo toma como amigo imaginario y Hitler le ayuda en ciertas situaciones, dándole consejos de lo que debe de hacer en su día a día, en ciertas situaciones. Entonces pues Jojo le va haciendo caso, ¿no? Realmente la figura de Hitler es muy divertida al principio, porque pues nos presenta un personaje que pues para él es positivo, ¿no? Y también es toda esta reflexión acerca de cómo era lo que estaba pasando en las juventudes hitlerianas, lo que los jóvenes pensaban de Hitler, lo que pensaban del nazismo, lo que pensaban de su nación, lo que querían de ella. Entonces cuando va avanzando la historia y va toda la reflexión de lo que ellos mismos se van dando cuenta de lo que está sucediendo alrededor del país, lo que ellos tienen que hacer, si realmente vale la pena, si no vale la pena, todo esto ellos lo van descubriendo poco a poco a través de la película. Creo que es una de las partes más enriquecedoras de toda esta película y que realmente es lo que te llega a ti. Otra cosa también, la parte que hace es Herley Johansson como la mamá de este Jojo. Ellos siempre han tenido ideas muy diferentes de lo que ellos quieren, ¿no? Esta Rosie no le gusta la guerra, ella no quiere que siga la guerra, ella está muy en desacuerdo y en toda la película lo manifiesta de esa manera, ¿no? Aquí la cosa es que va a haber un giro para la vida de Jojo, en el que él va a descubrir que su madre tiene a una judía escondida. Para él los judíos eran lo peor del mundo, los demonios, los diablos, cómo se los pintaban a ellos. Tal vez en la película un poco exagerado, ¿no? Pero tal vez para la imaginación de un niño, y en ese momento y todo lo que estaba sucediendo era algo que decías, pues sí, puede ser, ¿no? Pero realmente ya cuando va conviviendo con esta Elsa, todo empieza a cambiar para Jojo, toda la perspectiva de vida que él tenía y la adoración a Hitler va a empezar a cambiar poco a poco en la película y ahí lo vamos a ir viendo. Realmente así es como más o menos lo que va a suceder. Hay muchos cambios, muchos giros que hay padres en la historia y otros giros bastante tristes como cualquier película de guerra y sobre todo la Segunda Guerra Mundial que llevan al personaje de Jojo a madurar durante toda la película. De hecho hay una escena casi al final de la película que es cuando, no sé, como que a Jojo se le prende más, como que abre los ojos y tú también lo sientes como espectador, ¿no? Cuando ves que están sucediendo ciertas cosas ahí una escena de batalla, una escena de guerra que involucra a niños y se ve bastante... ¡Ay, me llega el corazón! Siendo que por eso esta película no nos deben dejar de pasar si les gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial aunque sí son esas personas que siempre se están quejando de que no, esto no, ¿por qué hicieron esto? y que eso no pasaba y no sé qué. Entonces no la vean porque realmente como también es muy cómica tiene bastante comedia entonces tal vez a algunas personas no les pueda parecer porque sí es una comedia negra pero a mí la verdad me gustó siento que tiene una reflexión bonita tal vez no es la mejor película de la Segunda Guerra Mundial pero tiene un concepto bastante diferente y sobre todo la manipulación del concepto de Hitler en la película es bastante interesante y que a mí me gustó muchísimo siento que sí se merece sus nominaciones sobre todo Roman Griffin que ha estado nominado a muchos premios y se ha llevado bastantes porque es una muy bonita actuación este jovencito y Scarlett Johansson realmente lo hace bien pero siento que no se va a llevar al Oscar porque no es una actuación tan que sobresalga, ¿no? como a Christian Rapato si ese es su papel pero realmente como para hacerlo no yo siento que hasta el director que hace a Hitler podría estar más nominado porque su Hitler es interesante porque va cambiando de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que requiere el personaje de Jojo entonces es bastante interesante también está nominada a mejor guión adaptado entonces esto está basado en un libro también lo pueden conseguir por si alguien quiere y sin más, bueno, esa ha sido mi opinión realmente me gustó muchísimo la película y yo la volvería a ver otra vez porque la disfruté mucho aunque esas escenas de tristeza y melancolía no me gustan tanto bueno, sin más díganme ustedes si ya han visto Jojo Rabbit creo que lleva ya algunas semanas en cartelera o por lo menos una semana aquí en México ya tiene ¿les gustó o no les gustó? ¿qué parte les gustó de la película? ¿sienten que es una película que toca la Segunda Guerra Mundial con un toque diferente o a ustedes no les gustó para nada ¿qué piensan de sus nominaciones? o cualquier comentario que nos quieran dejar aquí abajo y sin más pues nos estamos viendo en un siguiente video que estén muy bien hasta luego